¿Por qué la paz? Te dirán, el mundo necesita esto, necesita esto otro, necesita lo de más allá, pero 7.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra claman por una sola cosa, una sola, paz. Y la paz no es la ausencia de guerra. Palabras de paz global. Viajo no porque me guste viajar, sino para poder decir, lo que estás buscando está dentro de ti y deberías sentirte en paz. Prem Rawat ha viajado durante 40 años inspirando a personas de todo el mundo a encontrar la paz interior. Hablo a la gente y les presento a sí mismos. Descubre esa paz que se halla dentro de ti. La sinfonía de la existencia Gracias. Esta tarde, me gustaría, para empezar, daros la bienvenida a todos. Me complace que hayáis venido a escuchar lo que tengo que contaros. ¿Cuál es mi labor? Mucha gente me lo pregunta. ¿Qué hace usted? Pues, no solo hablo sobre la paz, sino que además muestro la manera de conseguirla. Porque no tendría mucho sentido simplemente hablar del tema sin poder lograrla. Porque la paz es algo real. Esta vida es real. Esa divinidad que nos ha creado, que nos sustenta, que ha creado este mundo, cada ola, cada gota, es real. No es una fantasía. Ni se trata de un concepto o una idea. De modo que, ¿por qué resulta tan difícil alcanzarla? Hay tanta gente que se dedica a buscarla, otros dan conferencias sobre el tema, y, sin embargo, a pesar de todo lo que se ha escrito, de todas las conferencias, de todo lo que hemos hecho, parece que nos sigue rehuyendo. Dejadme que os pregunte algo. Es una pregunta sencilla. Cuando algo es muy, muy, pero que muy valioso para ti, ¿dónde lo guardas? Yo viajo mucho y tengo que mostrar mi pasaporte en el control de inmigración. ¿Dónde creéis que lo guardo? ¿Sabéis dónde? Aquí. En este bolsillo. Aquí es donde lo guardo. Y cuando alguien me pregunta dónde está, ¿sabéis qué hago? Me llevo la mano a este bolsillo. Cuando algo es realmente valioso para mí, no lo guardo lejos, sino lo más cerca posible. Lo más cerca posible. ¿Conocéis esos cinturones para llevar el dinero? Se usan debajo de la ropa, no encima, sino debajo. Por debajo, para que no se vea. Eso sí que es tenerlo cerca. La razón por la que he mencionado estos ejemplos es para que te preguntes, ¿Dios es algo valioso para ti? ¿Es algo valioso? Para mí lo es. Por lo tanto, ¿en qué lugar estará? Si fuera algo separado de mí, lo olvidaría. Podría olvidarlo en cualquier sitio. pero, ¿dónde está ese Dios, esa divinidad? En mi corazón. A donde quiera que voy, lo llevo conmigo. Haga lo que haga, está ahí. En los buenos momentos, ahí está. En los malos, también. Cuando estoy perdido, sigue estando ahí. y cuando me encuentro, esa divinidad sigue ahí. No puedo separarme de esa divinidad en mi interior, ni aunque lo quiera, porque el día que ocurra esa separación, yo dejaré de ser yo para siempre. Hasta ese punto estamos unidos y somos inseparables. Sin embargo, ¿dónde la buscamos? en lo alto de una montaña. ¿Dónde la buscamos? En el cielo. ¿Dónde miramos? Por aquí, por allá, en cualquier sitio menos donde esa divinidad reside. ¿Creéis que lo que digo es simple? Por supuesto que lo es. Pero las implicaciones de nuestra negligencia son tremendamente complejas. Porque queremos paz en nuestra vida y la paz nos elude. ¿Quién de los presentes ¿quién no desea el amor aunque solo sea bajo la forma de aprobación? lo he dicho. El esposo la busca de la esposa, la esposa de su marido. Si tienes hijos, la buscas de ellos y si son jóvenes, ellos la buscan de ti. si son mayores, tú buscas su aprobación. Y si son aún mayores, la buscarán de sus amigos. En tu trabajo, la buscas de tu jefe. En este mundo, todos buscamos la aprobación. Queremos que alguien nos diga eres estupendo, lo has hecho muy bien. ¿De qué se trata? de mejorar. Subir de categoría, un poco más de sueldo, progresar en esta sociedad, la aprobación, un poco de amor, que te reconozcan a ti, que te tengan en cuenta. Lo difícil que sería si cada día que llegaras a casa, tu mujer no te dijera ni pío. O lo difícil que sería para ella si tú no le dijeras ni pío. O si tus hijos no te hablaran. buscas la aprobación, pero ¿sabes lo que es? ¿Lo sabes? No, voy a decírtelo. La aprobación más asombrosa viene de la divinidad bajo la forma de este aliento. Esto es lo que llamamos, lo que yo llamo la bendición. quieres que haya bendiciones en tu vida, ¿verdad? Las pides en tus oraciones y esperas que se te concedan, pero tu mayor plegaria ya ha sido escuchada. La mayor de todas. Cada vez que te llega un aliento, se te concede una bendición. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de eso? ¿Y sabéis una cosa? La divinidad ya sabe lo que deberías pedir en tus oraciones y solo lo sabe ella. E incluso antes de que se lo pidas, la divinidad atiende a tu plegaria. Esa es la respuesta a tus plegarias. La llegada del aliento. ¿Qué trae consigo? ¿Qué trae consigo? El mayor de todos los regalos posibles. Nos trae, nos inunda con el regalo de la existencia. No la indolencia, la existencia. La vida. ¿Comprendes lo que es la vida? No. ¿Lo llegarás a comprender? Desde luego. ¿Cuándo? cuando se te acabe, entonces te dirás, ¡ah, eso era! Cuando te cueste respirar, mirad, esto es, y a mí me entusiasma esto, la verdad. de verdad, esto es mi vida entera, es algo maravilloso, es algo hermoso y no proviene de ningún libro, es de sentido común, es algo tan evidente, no hace falta ser un genio, ni un catedrático, no hace falta que seas nada, solo es preciso ser un ser humano para comprenderlo. Así es de simple. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo comienza tu historia? Voy a decírtelo. Empieza cuando inhalas, cuando tomas tu primer aliento. Porque ni siquiera has salido y no es bueno. Cuando por fin apareces, asomas a este mundo, estás mojado y amoratado, azul, azul. No estás vivo. Para los médicos, no está vivo. Hasta que inhalas y respiras por primera vez. Y cuando lo haces, en ese momento ocurren dos cosas. Tu color empieza a cambiar de azul a rosa. Y el flujo sanguíneo del cordón umbilical empieza a decrecer. Ahora, el sistema sabe que tú estás vivo. vivo. ¿Crees que el aliento se pregunta, no sé si este niño puede ver, no sé si este niño puede oír, no sé si este niño es listo, no sé si este niño será rico, no sé si este niño será pobre, no sé si este niño será bueno, no sé si este niño será un ladrón, no sé si este niño aportará algo bueno a este mundo. No, 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 no. Ocurre una sola cosa y todo se pone en marcha. Así es como comienza. ¿Y sabes cómo termina? incluso si esa persona retuviera el aliento exhalará por última vez. en ese momento, ¿qué significado tiene esto? Ninguno. Sabes que a medida que te haces más y más viejo, tu cuerpo ya no funciona como solía. de joven, te sientas y te levantas de un salto una y otra vez. De mayor, si estás de pie, mejor que te quedes así, porque sentarse requiere un esfuerzo. Y si estás sentado, mejor que te quedes así, porque cuesta trabajo levantarse. Pero escucha, a pesar de que el cuerpo entero acabará fallando, tu capacidad de disfrutar permanecerá tan joven como siempre. No cambiará. ¿Aún te preguntas por qué fuiste creado? ¿Todavía te preguntas por qué estás aquí? ¿Todavía te lo preguntas? ¿Quizás? Quizás si imitamos a Sherlock Holmes por un momento, quizás, solo quizás, sea para disfrutar de la divinidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se trata de disfrutar, es lógico que quieras disfrutar de lo mejor. Y solo hay una opción. Y no es esta, ni esta, ni esta. Lo mejor está en ti. Y en ti, y en ti, y en ti, y en ti, y en ti. Pero no está aquí, sino aquí, en el corazón. En el corazón. Aquí, dentro de ti, y mientras vivas, será así. Hablo del cielo aquí. Ahora. no mañana. Hoy, en este momento, ahora. Aquí está la respuesta a tus plegarias. a este recipiente, le ha llegado la respuesta a su plegaria. En él baila la divinidad. Es el puente, la reunión, la unión, el matrimonio entre lo finito, es decir, tú, yo, y lo infinito. se han unido y quieren bailar. ¿No te atrae esa música que está sonando? Porque ahí está el metrónomo, el metrónomo de este aliento, marcando el ritmo una y otra vez y otra y otra vez. Cuando escuchas la sinfonía de la existencia, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? la bondad te inunda. ¿Por qué has comprendido? Porque comprendes. Cuando no comprendes, tienes dudas y cuando las tienes, ¿sabes que te inunda? La ira. El miedo. La frustración. Como un cuervo. La misma guitarra, la misma, si está desafinada, suena fatal. Pero cuando está afinada, el mismo piano desafinado, horroroso. Y son las mismas teclas, el mismo intérprete. Pero suena muy mal. Afinado, con la cadencia y el ritmo apropiados, se crea una sinfonía. Una sinfonía. ¿Cuál es la labor del director? ¿Cuál es? ¿Os habéis fijado alguna vez? ¿Qué es lo que hacen? De pie frente a la orquesta, dirigen. Ahora. y cuando lo hacen, ¿os habéis fijado en los músicos? Necesitan la partitura, la necesitan. ¿Qué notas debo tocar? Es como tu responsabilidad. Tienes responsabilidades, tu trabajo, tu familia, tus responsabilidades. Esa es tu partitura. Los músicos miran la partitura para pasar la página o lo que sea, pero, una vez que saben lo que han de tocar, miran al director y él les indica, ahora, ahora, ahora. Permite que esto sea tu director. ¿Qué es la paz? Mi definición, habéis oído muchas definiciones, la ausencia de guerra, esto o aquello, no es la ausencia de guerra, de ninguna manera. ¿Qué es la paz? La paz es el perfume de Dios. Dios huele tan bien, Dios huele tan bien, tan bien, que le ha dado ese nombre a su perfume, paz. Cuando te encuentras cerca de lo divino, lo hueles y te sientes en paz. Estás en compañía de las respuestas, no de las preguntas, porque este mundo está lleno de preguntas y crees que serás capaz de hallar las respuestas. El mundo lleva muchísimo tiempo intentándolo. Ahora que hay más universidades y más escuelas que nunca, ahora que hay más libros y más información disponible que nunca, ¿por qué razón hay más preguntas que nunca? porque no has caminado por la calle de las respuestas. Todas las preguntas se encuentran en un sitio y las respuestas en otro. Las respuestas están dentro de ti, las preguntas simplemente existen. Existen y siempre existirán. eso es lo que he venido a deciros. Si estás interesado en saber más, tienes la posibilidad de hacerlo. Es muy sencillo, he hecho que lo sea. La alegría ya está dentro de ti y lo que estás buscando también. y aunque decidas no interesarte por esto, seguirás teniendo lo que tienes, seguirá dentro de ti. Yo no creo nada. Solo hago las presentaciones entre tú y la divinidad que está en tu interior. Eso es todo. Eso lo sé hacer bien. Soy todo un experto. Hablo. Ya me habéis oído, pero ese no es mi punto fuerte. Sé que hay personas que hablan mejor. Ese no es mi punto fuerte. Mi punto fuerte es presentarte a lo divino que reside en tu interior. En eso soy un experto. Eso es todo. Muchas gracias por haber venido hoy y hagáis lo que hagáis en la vida, disfrutad porque para eso es para lo que habéis sido creados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!